Mi recuerdo manda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con el, con el, con el, con el, con el. Son cinco minutos, la vida es eterna y en cinco minutos suena la sirena, devuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo manda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con el, con el. Con el, con el, con el, con el, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado, suenan las sirenas, devuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle, con el, 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 con el. Gracias. 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 Gracias.